Ni un pelo de tonto, de Pelayos. Pelicarpo III no era un rey malo, pero era muy presumido sí señor. En una ocasión se encerró y nadie volvió a verle el pelo en mucho tiempo. Ni siquiera la reina pelirrubia y al príncipe pelicrespo les permitía la entrada, ni a ellos. Está enfermo de la cabeza, murmuraban los pajes. Nos está tomando el pelo, aseguraba un marqués con peluquín. Una mañana Pelicarpo III se asomó a su balcón y, oh, se había dejado crecer el pelo hasta las rodillas. Ahora todas las tardes se paseaba por el jardín para exhibir sus peinados y, ¿qué peinados? Él era feliz porque sus cabellos seguían creciendo. Crecían y crecían y crecían. Cuando se lavaba la cabeza, traían jabón y champú de todas partes, hasta de los reinos vecinos. Anticaspa, por supuesto. Y un pelotón de sirvientes aseaban la venena de su monarca. Peinarlo era otro peliagudo problema. Pero con el invierno llegó la desdicha. Una nube de piojos invadió todo el rey. Pelicarpo III ni comía, ni dormía. Solo se rascaba y se rascaba. Estaba un pelito de caer gravemente enfermo. Como no tenía un pelo de tonto, llamó a todos los médicos del rey. A todos. El diagnóstico fue tajante. Cortarse la pelambre. Pero ya. Al rey se le pusieron los pelos de punta. Y como no tenía pelos en la lengua, a insultos expulsó a los médicos. Entonces sus súbditos fueron hasta el palacio para exigirle que, por el bien de todos, se rapara. Pelicarpo III era un hombre de pelo en pecho, y se defendió con firmeza. Pero todos en el reino estaban hasta el último pelo de tantos piojos. Entonces al final se tuvo que rendir. Y a la vista de todos, el peluquero real le cortó el cabello. En eso estaban cuando una ráfaga de viento atravesó el lugar. Y se descubrió todo. Pelicarpo III era pelado. Se dejaba crecer el pelo de encima de la oreja para ocultar su calvicie. La gente no pudo aguantar la risa. El vanidoso rey lloró de vergüenza, como si ser calvo fuera lo peor del mundo. Para animarlo y consolarlo, todos decidieron afeitarse la cabeza. El rejocijo y el bienestar retornaron al reino, y los piojos por donde llegaron se fueron. Así que fue hasta que el príncipe pelicrés ocupó el trono, entonces comenzó a dejarse crecer las cejas. Pero eso es otra historia.